En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es una de estas grandes fiestas que coinciden con el final del tiempo pascual, habiendo entrado ya en el llamado tiempo ordinario. La Ascensión, Pentecostés, la Trinidad y el Corpus Christi. ¿Qué recordamos en la Trinidad? Primero, el Doma. Luego, las consecuencias espirituales. ¿Qué recordamos en la Trinidad? Que nuestra fe es en un solo Dios. Un solo Dios, un solo Dios con tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando San Patricio tuvo que ir a evangelizar Irlanda, él que había pasado varios años de su juventud, esclavo de un druida en Irlanda, había sido secuestrado de la casa de sus padres en Inglaterra, cuando fue a evangelizar Irlanda, utilizó algo que se ha convertido en el símbolo de esa isla. Un trébol, un trébol, un trébol de tres hojas. Y sosteniendo el trébol, les explicaba a aquellos primitivos irlandeses, les decía, el trébol es una sola hoja, pero tiene tres. Si hubiera usado la palabra correcta, no lo sé, hubiera dicho tres lóbulos, tres hojitas. Pero es una sola. No son tres hojas. Aquí está el peciolo, el rabito del trébol, que luego se abre en tres. Les explicaba esto. Hay otras explicaciones. Por ejemplo, la del triángulo equilátero, el triángulo que tiene las tres, los tres lados exactamente iguales, los tres ángulos del triángulo exactamente iguales. Un triángulo, pero son tres lados, tres picos, tres ángulos, iguales, pero un solo triángulo. Son explicaciones que no sirven más que para hacernos una pálida y remota idea de la inmensidad y de la belleza de Dios. Pero que sirven para que podamos entender algo de cómo es posible esto. Si es posible en un trébol, si es posible en un triángulo. ¿No va a ser posible en el Dios infinito? Un solo Dios. No tres dioses, un solo Dios. Tres personas distintas. Pero podría pensarse que esas tres personas, aún participando de la naturaleza divina, no fueran iguales en dignidad. Hubiera un super Dios, un Dios intermedio, Jesucristo, y un Dios menor, el Espíritu Santo. La Iglesia debatió sobre esto y hubo herejías y se enfrentó con las herejías. Y la Iglesia, en los primeros concilios, concilio de Nicea, concilio de Éfeso, concilio de Constantinopla, concilio de Calcedonia, dejó muy clara, sacando esa enseñanza de las Escrituras y de la tradición hasta ese momento, y estamos hablando de los siglos IV y V y VI, dejó muy claro que las tres personas divinas son iguales en dignidad. Que no hay un Dios superior y un Dios inferior. Que no hay un Dios que crea otro Dios. Y por eso decimos en el credo, hablando de Jesucristo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y decimos del Espíritu Santo que con el Padre y el Hijo comparten la naturaleza y la dignidad. Esta es nuestra fe. Esta es la fe en la Santísima Trinidad. Creemos en un solo Dios, creemos en tres personas distintas que comparten la única naturaleza divina y que son de la misma dignidad. Y ahora vamos a la enseñanza espiritual, que es muy importante. ¿Qué significa en primer lugar la Trinidad? Significa en primer lugar unidad, un solo Dios. La unidad es muy importante. La búsqueda de la unidad en la familia, en tu patria, en tu alma, con tus amigos. En la iglesia. La búsqueda de la unidad es la primera imitación que tenemos que hacer de Dios porque Dios es uno. El Señor, terminada la última cena, antes de salir para el huerto de los olivos, antes de comenzar su camino hacia la cruz. Hace esa extraordinaria oración que es conocida como el testamento de Jesús, que recoge San Juan en su evangelio. Estaba allí, lo escuchó. En esa oración el Señor le dice al Padre, hablando de nosotros y a nosotros, que sean uno, como tú y yo somos uno, que sean uno para que el mundo crea. Y dice para que su alegría sea perfecta. Trabajar por la unidad. No solamente es trabajar por la evangelización, sino que es trabajar por nuestra paz y por nuestra alegría. Cuando hay unidad, está el Señor en medio nuestro y Él es el cielo en la tierra. Cuando no hay unidad, lo dice el lenguaje popular. Cuando no hay unidad, ¿qué existe? División. ¿Y qué decimos? Esta casa es un infierno, porque no está Dios, está el demonio. División. Por lo tanto, el trabajo por la unidad es el primer trabajo que tenemos que hacer para imitar a Dios, que es uno. Y también para trabajar con eficacia para la evangelización. Pero Dios es uno y a la vez es distinto. Tres personas. El Padre no pretende subyugar al Hijo, o ambos subyugar al Espíritu Santo, o aliarse el Padre y el Espíritu contra el Hijo. No. Son distintos. Si se pudiera decir, empleando unas palabras que no sirven nada más que como remotísima aproximación, la diferencia enriquece, les enriquece. El Padre no quiere que el Hijo se despersonalice, ni ambos quieren que se despersonalice el Espíritu Santo. La diferencia enriquece. Hay un respeto a la diferencia. ¿A qué diferencia? A la legítima diferencia. Y eso también es una lección para nuestra vida cotidiana. No es nada fácil. Al contrario, creo que es bastante difícil. Y es bastante difícil saber hasta dónde tienes que ceder en el respeto a la diferencia. ¿Hasta dónde tienes que ceder en el respeto a la diferencia en un país con regiones distintas? ¿Hasta dónde tienes que ceder en el respeto a la diferencia en la Iglesia? No es fácil discernir. Pero quizá podíamos encontrar un criterio. Ceder en todo, en todo, antes que romper, menos en lo que es esencial. En eso no se puede ceder. En todo lo que es accidental. Se cede para no romper. Pero no se puede ceder en lo esencial, porque si cedemos en lo esencial, hemos roto la unidad. El equilibrio entre unidad y respeto a las legítimas diferencias, ese equilibrio es el equilibrio de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que nos ayude a entender, a discernir, respetar las diferencias, pero no hasta el punto de que se rompa la unidad. Puedo aceptar que algunos celebren la misa con otro rito, siempre que sea un rito aprobado. Puedo aceptar que haya cosas en la pastoral que sean distintas en África que en Estados Unidos, en España o en Alemania. Pero no hasta el punto de que rompamos la unidad y que en un sitio sea bueno lo que en otro sitio sea pecado y en un sitio se haga lo que en otro sitio se prohíbe. Pidámosle a la Santísima Trinidad que nos ayude a ser como ella. Unidad, respeto a las diferencias, un respeto que tiene que hacerse cediendo antes que romper, pero sólo en aquello en lo que se puede ceder. En aquello que es esencial no se puede ceder porque en ese caso estaríamos rompiendo la unidad. Que así sea. ¡Gracias!